Esteban Illades cree que el discurso siempre suple las falencias de la acción gubernamental. La realidad nos muestra una economía empicada, un país en el que la pobreza regresa a zancadas y el desempleo aumenta a galope. Ayer se celebró con tanta euforia lo que algunos llamaron el día de la victoria. Lo único que queda, a quien depositó su esperanza en este proyecto, es el recuerdo de una noche en la que todo parecía posible. Para opinar